A ver si tenemos alguna de las ofertas que ha publicado Alejandra. A ver, como nosotros no llegamos desde aquí, que estamos en el estudio pequeño, tenemos una colaboradora a la que no vamos a pagar para que nos lea los tweets. Estás acostumbrada, vale. A ver, aparta. Léenos. Esto es una conversación en WhatsApp, entiendo, entre un empleador y un empleado. Eso es así, posible empleado, ¿no? Avanti. Vale, tenga un poco de educación, que tengo tres años de experiencia. Es una falta de respeto como mínimo, no remunerar un trabajo. Un saludo. Y la respuesta es, no contestamos a impertinencia. Si estás pautado en primer empleo, es que no tienes experiencia. Solo constato un hecho. Tres años de experiencia, guau. Perdón usted, se la rifa en todas las empresas. Qué simpático. ¿Quién era el empleador y quién era el empleador? Bueno, habéis ido a elegir la oferta de empleo, que ahora mismo más problemas me está generando. Cuéntanos. ¿Te hemos traído aquí para hundirte? Vaya, sí, sí, habéis ido a por la mejor. Pues esto es una oferta en primer empleo, supuestamente, esta es que tiene Suakel, supuestamente es del grupo Kero, que es una empresa, pero que nos ha comentado que es que tienen subcontratada a otra empresa que les lleva el tema del marketing, las redes, y es la empresa que subcontrata a la empresa para que esto pase. Que bueno, que es muy típico que cuando denuncias un hecho de precariedad laboral o te amenacen o te digan que no han sido ellos, pero lo cierto es que es imposible que en ningún caso, o sea, que siempre sea que no han sido ellos. Entonces, pues bueno, esta es una de una compañera. O sea, un trabajo no remunerado que yo, a ver, yo entiendo que para que sea trabajo tiene que ser remunerado, o sea, no es otra cosa, es un favor que le haces tú a un chaval, es otro tipo de relación, pero si no es remunerado, digo yo que un trabajo no es. Sí, bueno, pero aquí ya nos estamos metiendo en términos ya un poquito más peleagudos, que son las prácticas, las becarías, la trampita en la que tenemos un montón de trabajadores trabajando, haciendo trabajos estructurales por nada de dinero. Tenemos esto lleno de público. ¿Alguien está muy contento con sus condiciones laborales? Que levante la mano. Vamos a hacer un porcentaje. ¿Alguien? ¿Quique, levante eso? Sí, yo sí, por favor. Yo sí, yo sí. Más o menos, o sea, tres, cuatro, cuatro personas, el resto estáis muy insatisfechos, ¿no? Sí, 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 hay muchos sí, hay muchos sí, mucha cara de... O sea, esto es el lugar... No les enfoquéis que luego les echan encima y ya la tenemos liada. Sí, es que tienen trabajo. Sí, es que tienen trabajo. Claro. Oye, hemos visto cosas que te has encontrado por ahí que son espeluznantes. La del Globo Sevillano, ¿la tenemos por ahí? Ponla, por favor. Porque la del Globo Sevillano es muy fuerte. Amiga lectora, avanza. Te vamos a pagar, lo prometemos. Gracias. A ver. A ver. Es que está muy pequeñito. Alucinante. Tienes que estar disponible de lunes a domingo para MOOCs. ¿Y cuánto pagan? 20 céntimos por pedido. No, no es broma. 20 céntimos por pedido. Se publican como el Globo Sevillano con trabajadores de plantilla. Pero vamos a ver. 20 céntimos por pedido. 20 céntimos por pedido. O sea, por entregar lo que fuera. Es una empresa de ensaladas. Y entonces el Globo Sevilla, no sé. Y además es que se publicitan así. Y te dicen que tienes como una tarifa plana de 60 euros que te pagan al mes y luego ya vas sumando 20 céntimos por pedido. Uy, te puedes hacer millonario. 60 euros al mes. Sí, sí, sí. Repartiendo ensaladas. Repartiendo ensaladas, sí, sí. A ver, ¿y esto qué es? Esto es... Y te ofrecen un curro en plantilla. A ver, en España no sale lo mismo de, entiendo, de 900 euros. ¿Esto qué pasa aquí? Bueno, pues que no lo están cumpliendo. O sea, es que es así. Decimos que hay un salario mínimo de 12.600 euros, pero para ver un salario mínimo de 10.600 euros tienes que estar contratado 40 horas. Entonces, o sea, está la trampa en cualquier parte. O no te contratan y entonces ya no tienen por qué pagar el salario mínimo. O te contratan como falso autónomo. Entonces ya tampoco te tienen que pagar el salario mínimo si no queda por factura. O te contratan a media jornada y entonces tampoco te tienen que pagar el salario mínimo, aunque tú trabajes 40 horas. O sea, hay muchos trucos, digamos, para que... para meterla y no... Vamos, y no... ¿Detecto acento gallego o te lo he pegado yo? Me lo has pegado tú. Ha sido verte y automática... Y creo que también estoy un poco pelirroja, ¿no sé? Ya, te estoy pegando, Kike, que ten cuidado. Oye, y esto es... No sé cuánto tiempo llevas con el blog, pero ¿esto se recrudece a raíz de la reforma laboral o esto es una cosa que en España se ha hecho siempre? Hombre, pues imagino que esto... La reforma laboral también ha tenido mucho que ver. Yo antes de la reforma laboral también digo que era un poco más pequeño. Es que soy muy joven, no soy como tú que tengo, no sé cuánto. No hace falta que me lo tires en cara de esa manera. Bueno, bueno, yo te lo he dejado ahí caer un poco por debajo, pero... Bueno, yo te lo he dejado ahí.